Primero que nada, nunca practiquen nada de esto y sugiero que conozcan y se acerquen más a Dios en lugar de meterse en cosas raras. Siempre hablo de esos temas desde un aspecto seguro para el espectador. Además, para todos aquellos que les gustan las novelas de Lovecraft y esos aspectos extraños de la astronomía, les gustará este video. En fin, comienzo. El Grimorio Picatrix es un escrito de 400 páginas que alberga varios misterios respecto a la conexión que guarda la magia con la astrología y a su vez el vínculo que forman con distintos seres espirituales. Su origen es árabe y su título verdadero es Gayad Ahal Hakim. Traducido al español sería El propósito del sabio. Al pasar del tiempo fue traducido en distintos idiomas llegando al latín, donde ganó el título de Picatrix. Si bien no se sabe realmente cuándo fue creado, se cree que su primera traducción pasó durante el siglo X, estamos hablando de más de mil años, pero otros comentan que fue a partir del siglo XV. Tampoco se sabe quién lo creó, pero se cree que fue el astrónomo y matemático Maslama Hin Hamad o el gran médico griego Hipócrates. De hecho, algunos teorizan que fue inspirada por el conocimiento de una deidad del cielo. Con esto me refiero a un ser externo de este mundo. No se sabe bien si es de origen espiritual o pertenece a otra raza. Sus principios están estrechamente vinculados con las creencias de Hermetrimegisto y el Kivalion. No obstante, manifiesta aspectos oscuros dirigidos a una naturaleza desconocida. En sí habla de la alquimia, esoterismo, astrología y magia. Dentro del contenido guarda distintos procesos un tanto diferentes a cualquier otra corriente. Por un lado, manifiesta la creación de talismanes. Explica una rama de pensamiento que es casi obligatoria para proseguir, véanlo como una filosofía o creencia. Explica modos de cómo conectarse con Dios y un tipo de oración para estar vinculado con Él. Cuando digo Dios, me refiero al del libro. Desconozco si es Jehová. Muestra imágenes y símbolos a seguir. Manifiesta también la forma de utilizar ciertos elementos y objetos físicos como plantas, piedras, animales, etc. Y cómo estos se vinculan con los aspectos astrológicos. También se da a conocer su utilización para la elaboración de rituales, creando así resultados que son invisibles pero ejercen efectos en el plano físico. Lo que busca el libro es transformar la fuente original, o sea, al lector de dicho libro, en algo superior, por medio de talismanes y procesos. Cambiando su cuerpo, mente y espíritu con la finalidad de que éste se encuentre vinculado con una entidad superior. En dicho libro lo mencionan como espíritus planetarios. Toda esta información, recuerden que está resumida y no es fácil de conseguir. Si no, yo nunca terminaría. En fin, los que leyeron sus traducciones más antiguas dicen que el libro es peligroso, ya que toca algunos aspectos como la necromancia, la brujería y otras prácticas paganas. Para los que estén interesados, porque estoy seguro que alguno habrá, déjenme decirles que actualmente este libro está contaminado. Con eso me refiero que para vender un libro tienen que rellenarlo. Actualmente está combinado con otras fuentes como el Ars Goetia y otros más, que a su vez son mescolanzas de otras cosas. Todo esto lo hacen para vender. No hay nada como una fuente original, salvo que sea una de las primeras traducciones, que aún existen, de hecho. Solo que están bien resguardadas en bibliotecas privadas y para su estudio. Para mi sorpresa, pude hacerme con algunas imágenes de una copia antigua del Grimorio, se las pondré y con esto me retiro. Espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima. ¡Adiós! Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. ¡Adiós!